El 29 de octubre se han detectado 15 casos de pacientes infectados con la bacteria Clostridium difficile en el hospital San Borja. Esta situación generó el cierre preventivo del sexto piso en el área de servicios de medicina. Este sábado en tanto, el ministro de salud Jaime Mañalich confirmó que se espera que el área sea reabierta el próximo lunes. Para conocer mayores detalles respecto al tema, tomamos contacto con Fabián Corbalán. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Claro, porque el ministro de salud Jaime Mañalich se refirió a estos 15 casos de la Clostridium difficile que se presentaron en el hospital San Borja. Misma bacteria que en marzo pasado afectó a la posta central y que atacó también al joven homosexual que finalmente falleció, Daniel Samudio. El llamado de este sábado en la mañana del ministro fue a los familiares a que específicamente tengan en tranquilidad que se encuentren pacientes que se están siguiendo los protocolos correspondientes. Y también, además, señaló que se han registrado otros casos en distintos establecimientos a lo largo del país. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de salud Jaime Mañalich. Esto ha ocurrido varias veces en distintos hospitales y la novedad, me parece a mí, o la noticia, no es que exista esta contaminación por este microbio, sino que nosotros vamos transparentemente obligados por la ley de derechos y deberes de los pacientes a decirle a los familiares, mire, esta es la situación que está pasando, esto es lo que estamos haciendo, su familiar no tiene ningún riesgo, se está tratando de esta manera, no se va a complicar normalmente su evolución, salvo que sean casos muy extremos de una persona que está muy gravemente enferma y se le agrega esto, pero aún así, como nos demoramos menos de 24 horas en el diagnóstico, se trata precozmente con un tratamiento bastante simple, insisto, generalmente un medicamento oral, y con eso se resuelve el problema de la persona. Específicamente, Viviana, Sebastián, se han realizado 83 muestras para identificar esta bacteria a lo largo del país, obteniendo 42 resultados positivos en ese sentido, y hablando sobre el tema del Hospital San Borja, el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, se refirió a la posible apertura del sexto piso, en donde se encuentran los 15 pacientes afectados por esta bacteria, aislado. Vamos a escuchar al subsecretario de redes asistenciales. En forma preventiva, hemos querido suspender la hospitalización de enfermos nuevos allí, hasta cuando tengamos 100% seguridad, que lo podamos hacer sin mayores problemas, y yo espero que sea entre mañana y el lunes. ¿Están siendo derivados a otro hospital? No, no, el mismo hospital, aquellos que requieren hospitalización, se les busca hospitalización en algún otro sector del hospital, hubo otro hospital si es una hospitalización perentoria. Les recuerdo que este servicio es de medicina, y son hospitalizaciones por cuadros generales o por descompensación. Esto, Viviana Sebastián, es una noticia absolutamente en desarrollo, porque hoy la gente del Ministerio de Salud, junto a la subsecretaría de asistencia, están realizando un monitoreo, o sea, específicamente realizando nuevas muestras en el sexto piso del Hospital San Borja para establecer si dan en positivo con la bacteria o si ya da negativo. Si es que estas muestras vienen en negativo, el día lunes se reabre el sexto piso de este centro asistencial, pero vamos a explicar también para que la gente sepa qué es la Clostridium difficile, que es una bacteria que se forma en lugares estresados y que afecta específicamente a la gente que lleva prolongados tiempos en centros hospitalarios. ¿Por qué? Por la intervención o a pacientes que están siendo tratados con antibióticos. Los antibióticos producen un desorden en la flora intestinal, lo que produce una infección en el intestino, y específicamente en la área de difficile, produce serios episodios de colitis. Eso es lo que pasa y el tratamiento de esta bacteria es suspender los antibióticos. Así que, como es Noticia en Desarrollo, vamos a ver qué es lo que pasa en el Hospital San Borja en donde se está evaluando la situación de este nuevo brote de la bacteria Clostridium difficile.